vamos a ver también si llegan más personas pero vamos a iniciar entonces nosotros so yesterday we were talking about the there is and there are right estuvimos estudiando el there is and there are hello Solange I'm very good how are you today decíamos entonces para repasar there is y there are lo usamos para hablar de cosas que existen o que podemos ver en cierto lugar right to talk about things we can see and things that exist remember that we use there is for singular nouns and there are for plural ones cierto there is es para singular de dar para plural y básicamente los dos significa hay cierto hay so we did son exercises trabajamos como las tres es drogativa aquí están con la estructura del there is remember that is for singular we have affirmative interrogative and negative and then we have there are affirmative interrogative and affirmative yeah interrogative and negative right hello Francisco so that was basically the explanation eso fue como la explicación and then we start studying some vocabulary sorry do you remember the vocabulary we were studying yesterday estuvimos estudiando un vocabulario sobre la casa cierto y sobre las partes digamos sobre los objetos que podemos encontrar en cada parte de la casa so we are going to continue with that vamos a terminar entonces de estudiar ese vocabulario and then we do then we will do some exercises about it so we already saw the kitchen vocabulary cierto ya vimos entonces el vocabulario de lo que había in the garden en el jardín in the garden then we started the vocabulary about kitchen and dining room cierto el vocabulario que había entonces en la cocina y en la en el comedor and we finished in this part kitchen appliances cierto en las en los objetos que podíamos encontrar en la cocina terminamos aquí donde dice iron en ironing board right que básicamente era plancha y la tabla donde se plancha la ropa so we are going to continue with the bathroom lo que podemos encontrar entonces en el bathroom so in the bathroom we can find un momento subo un poquito esto ahí bueno en el baño podemos encontrar entonces first the shower cierto la la ducha shower then we find the bath or bath up is the same bath or bath up ok es como bañera sí shower ducha y bath bañera the bath mat es como el tapete del baño bath mat we have the wash basin or sink se puede las dos que es como el lavamanos wash basin or sink the toilet toilet paper plug plug es como la palanca que tiene el inodoro tap ya lo habíamos visto la llave tap we have the bubble bath or shower gel bubble bath es el jabón de baño ¿cierto? es específicamente para la bañera y el shower gel ya es un jabón de baño un gel de baño shampoo is the same in spanish we have soap el jabón soap sponge sponge ya lo habíamos visto también toothbrush toothbrush and toothpaste cepillo de dientes sí crema dental toothbrush and toothpaste mirror bathroom cabinet bathroom cabinet es como los estantes del baño los estantes que sirven para guardar las cosas de aseo y eso brush and comb ¿cuál es la diferencia entre brush and comb? brush es el cepillo ¿cierto? el cepillo para cepillarnos el cabello y comb ya es la peineta ¿cierto? la que tiene los dientes comb peineta y cepillo comb and brush the bathrobe esto es una bata de baño I think creo que se llama bathrobe towel la toalla towel scales la pesa scales then we have the razor it's not razor but razor ok razor la rasuradora y tenemos ya la eléctrica ¿cierto? electric razor electric razor we have the hair dryer or hair dryer is the same actually the same name es el secador del cabello hair dryer bed ah bueno entonces estos eran los del baño ¿cierto? en implementos del baño now we move to the bedroom lo que podemos encontrar en las habitaciones in the bedroom we can find a bed a bank a bank 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 es el camarote ¿cierto? el que te hace cua más doble es bank tenemos a cut or crib que es la cuna cut or crib pillow almohada pillow blanket blanket es como la coija ¿cierto? blanket ¿cierto? blanket sheath is like el tendido ¿cierto? sheath y bedspread 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 is like how do we say this in spanish i think is i don't remember the name cubre lechos ¿cierto? creo que se llaman así cubre lechos sí so entonces esos son el tendido ¿cierto? lo que se pone como para tapar el colchón y eso y a esto le queda pues por fuera encima de la cama bedspread and we have the debate ok dubate actually dubate and it is en las sábanas dubate dubate cover son como sábanas pero que tienen estampados dubate cover we have mirror again and we have the dressing table or bag que es como el peinador o el tocador se puede decir dressing table or vanity the wardrobe or closet las dos wardrobe closet donde se pone la ropa donde se guarda la ropa we have chest of drawers estos son como cajones chest of drawers bedside table or night table is the same la mesita de noche bedside table or night table alarm clock la alarma alarm clock and carpet and carpet alfombra carpet let's continue with the sitting room or living room lo mismo la sala sitting room or living room and in the living room we can find a sofa or couch the art chair coffee table fireplace bookcase cardboard cardboard es como un estante de accesorio cardboard clock lamp footstool esto es como un taburete donde uno pone como los pies para descansar that is this object footstool base un jarrón base rack la diferencia entre carpet y rack es que carpet es la alfombra es la que es grande rack es como un tapete ya es más pequeño rack we have the picture que puede ser como una pintura o un retrato picture curtains bind que es la persiana bind plant plant una maceta mate plant 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 cushion es como un cojín no almohada sino cojín ¿cierto? radiator radiator window this is very basically ok and in this these objects are part of the living room ¿cierto? ya todos estos objetos son de la sala and we have here other random items otros objetos como random que también podemos encontrar en la casa ¿cierto? no específicamente en un lugar pero tenemos pues digamos que también hacen parte como de los objetos que podemos encontrar window door decks stapler stapler es la grapadora stapler scissors paper clip rubber band correction correction fluid estos rubber band es como un cochito esos elásticos que sirven como para amarrar dinero y eso correction fluid es el corrector correction fluid envelope es el sobre no cartas sino es el sobre donde se empatan las cartas envelope we have cell tape or scotch tape que es como cinta la decía scotch tape glue el pegamento post-it nosed estas estas noticias que son como de colores pequeñas post-it nosed television remote control we have the vcr que significa video cassette recorder es un adjeto un poco antiguo I think and the dvd player ya el dvd ¿cierto? digital camera la cámara digital y la videocamera videocamera we have the walkman eso es como un radio walkman pero que es de los como que no se puede llevar para todas partes que tiene sus audífonos walkman and the cd player un reproductor de cd mp3 player radio tape recorder studio or hi-fi computer floppy decks mouse printer laptop the difference is that computer es el computador literal de mesa laptop ya es el portátil teléfono and finally cell phone or mobile phone and that's basically it ya no tenemos más yo les mandé el link de este vocabulario ayer se los voy a ver a enviar por si de pronto no lo tienen o si se les perdió so you can start again the vocabulary give me one second ahí está so let's continue now we're going to do an exercise let me what is this ok ok ya acá tenemos un reading practice pero lo vamos a dejar de último y vamos a iniciar o vamos a continuar mejor dicho con esta con este ejercicio ok so in this part we have a picture right tenemos aquí una imagen I think this is a Pedro ¿cierto? como un dormitorio una habitación and you are going to describe it si ustedes la van a describir entonces pueden usar el vocabulario que acabamos de repasar entre ayer y hoy o si de pronto hay una palabra nueva y necesitan saber cómo se dice me pueden preguntar y yo con gusto les ayudo ok so you are going to describe the picture using there is or there are si van a describir entonces la habitación usando las palabras de there is y there are you can do it through the chat por el chat o pueden si quieren usar el micrófono y decirme las oraciones ¿sí? de lo que quieran pueden hacer una, dos oraciones escribiendo take your time I tell the my honey you can start ok ok there is a bicycle in the bedroom excellent Francisco there is a bicycle there is a bicycle in the bedroom very good what else there is a bike and ball in the bedroom ok so there is a bike and a ball in the bedroom right excellent Darío what else there are two shirts in the bedroom excellent Solange what else there is a picture on the wall muy bien Francisco there is a picture on the wall indeed it is there is a pen on the chair excellent Solange hay un lapicero en la silla right good observation what else what other objects can you see in this picture there is a lamp on the night table excellent Francisco very good lamp night table there is a bicycle on the floor yeah good what else there is a doll over the chair yeah very good solamente que doll remember so escribe así doll there is a doll over the chair muy bien there is a ball in the bed yes oh yeah there is a ball in the bed there are two dolls one of them on the chair and the other on the bed excellent muy bien Darío there is a bag next to the night table yes excellent Carolina there is a teddy on the bed muy bien teddy es un osito cierto un osito de peluche there is a teddy on the bed do you have more information what about these objects the books how many books how many beds how many tables they are se te me da este sitio, shelf you're very welcome ok, that's it there are several books on the shelf yeah that's good, muy bien just remember the spelling for shelf there is a racket on the shelf, remember the shelf is like this se escribe así muy bien let's continue excellent examples, excellent description guys, you did it good bueno, vamos entonces ahora no desde esto, desde como la production tax productive tax, sorry we're going to do a reading activity la actividad de reading we're going to read this vamos a leer como esta pequeña descripción este texto and we're going to answer this question vamos a responder estas preguntas como pueden ver true and false true and false the first point and the second point is about wh questions and yes no questions cierto, preguntas abiertas y preguntas cerradas based on the reading so we're going to start reading anyone wants to help me reading alguien me quiere ayudar a leer nobody wants to read ok, teacher here ok, thank you can you please help me reading Eddie ok my house there is there are hi I'm Marco Diaz I'm 15 years old this is my house it's very big it's in California there are two floors on the ground floor there is a big living room a dining room and a beautiful kitchen on the first floor there are the bedroom and two bedroom there is garden but there isn't a garage my bedroom is between my parents bedroom and the bathroom it is my favorite place there is desk next to my bed and there are two chairs in front of the desk there are two lamps on the desk and the computer is between the lamps my books are under the desk Lisa is my friend and she lives with with me and my family in her beautiful bed bedroom there is a big bed a mirror and toys there are pictures on the walls and a window excellent thank you so much Eddie ok so now we're going to identify whether the statements of the first point are true or false so the first one so the first one says in Marco's house there is or there are the first one there are five bedrooms there are five bedrooms is true or is false five bedrooms it's false okay so how many bedrooms are in Marco's house si es false how many how many bedrooms are in Marco's house three very good so there are three bedrooms right in this part there are three bedrooms and two bedrooms so three so this one is false B in his bedroom there is a desk under the window under is una preposition y significa debajo so in his bedroom there is a desk under the window let's see is true or false let me read it again I just read good in his bedroom there is a desk yeah there is a desk under the window it's true or false remember there is a desk under the window right it's false very good it's false so what is the desk entonces ¿dónde está él? el desk yes escritorio there is a desk next to my bed excellent Darío so this is the correct answer so this one is false right in his bedroom there is a desk under the window no this is false the correct answer would be there is a desk next to his bed será correct ¿cierto? y en esto sería there are three bedrooms se me olvidó corregir muy bien sí there are two lamps on the desk there are two lamps on the desk what do you think? what's the answer? it's true excellent in this part right there are two lamps on the desk hay dos lámparas encima del escritorio very good so this one is true number ok letter D actually se está por letras y no por números so D there are chairs in the bathroom there are chairs in the bathroom true or false there are chairs in the bathroom hay sillas en el baño is true or false is false yes de hecho no tenemos mucha información del baño solamente lo nombran y ya is false and the last one there isn't there isn't a kitchen there isn't a kitchen true or false is false very good in this part in a beautiful kitchen cierto por lo tanto si hay una cocina yes a beautiful kitchen so is false excellent let's continue with this one y ya me veo si son solo estas preguntas si so we have five questions the first one says how many bathrooms are there how many bathrooms are there what is the answer recordemos que para la respuesta la vamos a usar there is y there are siguiendo entonces la estructura how many bathrooms are there we are referring to the bathrooms ok no bedrooms y no bathrooms right bathrooms so are you sure are three are there three bathrooms there are two very good there are two bathrooms so the answer will be there are two bathrooms number two are there four kitchens are there four kitchens okay so primero le damos respuesta a la pregunta ¿cierto? como es negativa no hay cuatro cocinas entonces sería there aren't no there aren't right no no hay no there aren't so how many kitchens are there in the house there is one kitchen right so no there aren't there is there is one kitchen ¿cierto? no hay cuatro cocinas hay una there is one kitchen number three is there is there a garden is there a garden yes there is excellent there is a garden right only one but there is a garden so the answer is positive or afirmative so yes there is number four are there two shirts in Marcos bedroom are there two shirts in Marcos bedroom yes they are excellent so yes there are and the last one is there a living room is there a living room is there yes there is very good and that's it excellent job muy bien I'm going to close this and now we are going to move to the last activity about this topic what we are going to do what we are going to do now what we are going to do este ejercicio give me give me just one second this we're going to do let's say like writing activity podemos hacerlo como manera writing manera de speaking los que quieran we're going to describe the items we have in our house vamos a escribir entonces qué objetos tenemos en nuestra casa sí vamos a hacerlo por partes so for example in the first part we have this question what's in your house what's in your house and we have what's in your living room what's in your living room so we're going to describe vamos a ver como una descripción de lo que tenemos en nuestra living concierto la imagen es solamente como de referencia no tenemos que escribir lo que vemos en esta imagen sino que simplemente es como la referencia de que nos estamos refiriendo a la a la sala cierto so for example yo puedo decir ah in my living room there is a tv or there are two sofas es como mi descripción no tienen que escribir la completa pueden hacer de una a dos oraciones mencionando los citas de su casa para eso entonces repasamos el vocabulario cierto el vocabulario de los objects in the house so the question is for you what's in your house muy bien dario so in dario's house there are six chairs and two codes we think it's like ese pones así coaches ya muy bien tenemos entonces la primera descripción de dario in dario's house there are six chairs and two coaches excellent what about the others okay francisco there are two three pictures and two lamps muy bien so in francisco's house there are three pictures and two lamps very good sandra in sandra's house there are two windows and there is a table okay let's say vamos a poner living room cierto estamos específicamente trabajando living room so i'm sorry for this living room muy bien somebody else wants to uh give us the description about the living room that's it okay okay so let's move to the next part vamos entonces a continuar con otra description and is this one what's in your bedroom now what's in your bedroom what's in your bedroom what's in your bedroom okay so in dario's bedroom there is a bed there is a bed and my computer answer what else what else what else is so in francisco's bedroom there is a night table en a tv excelente en Sandra's bedroom there is a desk desk and a computer muy bien do you have more ideas if you want you can give me more descriptions ok los que ya de pronto escribieron pueden dar más dar más objetos as you wish pueden hacer las que quieran si puedo poner solamente una o dos acá pero yo les califico y les leo todas las que hagan how do you say what perchero el perchero es donde se ponen como los abrigos o algo así right si entonces ese podemos decirlo code rack si porque rack es como el estante pero como estamos hablando específicamente de ese perchero para los abrigos y eso podemos decir code rack así perchero code rack ay tenemos también a Solange no te había leído o hizo y Solange's bedroom there is a lamp hay una lámpara en Francisco's bedroom there is a night table a TV y me acaba de decir que un closet right and a closet and and in Darío's there is a code rack and a text so in Darío's bedroom there is a bed a computer the code code rack and a text excel very good girls guys excellent let's continue with our kitchens what's in your kitchen guys thanks Gracias. Ok, there is a fridge. Muy bien, so, in Francisco, Pedro, there is a fridge in Chile, in Sandra's, oh sorry, kitchen, right? I don't know what I was thinking of, kitchen. In Sandra's kitchen, there are dishes, ok, there are some dishes, vamos a poner, o plate, mejor, platos. Very good. Muy bien. Cuando decimos microwave, no es necesario que digamos oven, ¿sí? Solamente microwave and that's it. It's not necessary. Puedes decir el oven sin problema, pero simplemente microwave para hacerlo más sencillo. Very good. Anything else? Okay. Ok, there is a blender, there is a cupboard, so in Sandra's kitchen there are some plates and there is a cupboard and in Francisco's kitchen there is a fridge and a blender. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Excellent. Now we're going to, un momento, paso esto por aquí. We're going to do listening exercise. We're going to do listening exercise. Okay. Vamos entonces a escuchar unas conversaciones. We have four conversations and we are going to complete each conversation with the phrases we have in the chart, ¿sí? Vamos entonces a escuchar las conversaciones y vamos a completarlas con estas frases que tenemos aquí. Como pueden ver, están enumeradas. En este caso tenemos from one to five, entonces solamente es colocar el numerito, si no tienen que colocarme la oración completa. We're going to listen just once. Sí, vamos a escuchar solamente una vez de cada una porque acá ya tenemos, pues, la pista. Entonces, para hacerlo más challenging, vamos a hacerlo de esa manera. So... Ah, un momento, les comparto solamente el word para que no, pues, nos obstruya el listening. Bueno. Voy a poner el listening y me confirman, porfa, si escuchan. ¿Puedes escuchar? Sí, ok. Entonces, adelante. Excuse me. There is. There are. Conversación one. Excuse me. Is there a gym in the hotel? Yes. There's one on the first floor. Great. And is there a pool? Yes. There's a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't. But there's a restroom. Okay. Thanks. Okay. So, the first one. Excuse me. What number? One, two, three, four, five. Very good. Number four, right? Excuse me. Is there a gym in the hotel? Oh. Va a poner el número cuatro solamente, ¿sí? Yes. On the first floor. Number two, what's the answer? Two. Very good. So, yes, there's one on the first floor. Sí, hay uno en el segundo piso. Aquí entonces va el número dos, ¿cierto? There's one. Third space. Great. And... Is there a pool? Is there a pool? Yes, on the roof. So, yes. What's the number for this answer? Number five. What will be? Yes, there's a pool on the roof. Sí. Hay una piscina en el techo. And the last one. Very easy. Not a reason, but... El que nos sobra, ¿cierto? Number three. There's a restroom. Okay, guys. We're going to finish here. Terminamos entonces mañana con esto y con el próximo tema. Okay. I hope you have an excellent night. Goodbye, Darío. See you tomorrow. You're very welcome, Sandra. Goodbye. Bye. 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 ¡Gracias!